...especial, en este día tal especial, la Federación Regional Sanqueña del Deporto de Rotor quiere agacizar, reconocer y premiar el esfuerzo de los competidores del RAN y del GAP en el Sanqueado del Estero. El 2017 fue un año particular debido a la situación económica del país y que Sanqueado del Estero no es ajena, como tampoco, y menos aún, esta disciplina tan notuosa como es el Deporto de Rotor. Sin embargo, los gobiernos no son mortales. La pasión por este deporte genera que desde cualquier vitor aparezca una boleda, aparezca el presupuesto para poder salir adelante y para poder convertir en algo que desapasiona a todos. Desde ya, muchas gracias a todos los pilotos, a todos los navegantes y a todos los que forman los equipos por llevar bien arriba y bien alto el GAP y el RAN y el Sanqueado del Estero. A continuación, la Federación Regional Sanqueña tiene que hacer reconocimiento a varias personas e instituciones que hacen posible y que ayudan a que cada fecha, cada mes y cada fecha del CARTY se pueda llevar a cabo la competencia. Por eso queremos entregar un reconocimiento especial al SEACE, que es por la seguridad y por la sanidad en cada una de las competencias, tanto del RAN como del CARTY. va a recibir el nombre de ese año que se hace, el señor Paco Coronel, así que pedimos la presencia de Paco. Bueno, el amigo Jaime va a recibir, el amigo Jaime va a recibir, les pedimos con los reconocimientos, debido a la humedad, a la temperatura, que tengas cuidado porque lo ha sellado bien el fregamento. Así que, duérte los aplausos. Así que, muchas gracias. También le invitamos, porque la Federación quiere entregarle un reconocimiento al señor Gabriel Cubaira, quien se considera la campeón como navegante del RAN en Catalanca, adelante el rechazo de Vicariño Collado, y sacarle el rechazo para la gente de la presa, que igual les ofensó, con el rechazo con el título, así que fuertes aplausos para ellos. A continuación, el rol de la prensa es muy importante en la difusión de este amado deporte. Y una de las personas que incondicionalmente acompaña año tras año al RAN en Santiago del Estero, al CARTY de Santiago del Estero, es el señor Julio Aguria, que le queremos entregar este reconocimiento, por su destacada labor, por su acompañamiento, en el centro de Ciudad del Mundo, en el nacimiento de Dios, en el centro de toda la provincia, a que lo agradezco a nadie, a hacer un fuerte desafío y a la política pública. ¡Más convencido en el rechazo! Muchísimas gracias por todo esto y la idea del barco pirata, ya hace dos años, cuando justo estamos arrancando una gestión del amigo Carlos Cabrera, era difundir, por eso en la página nosotros necesitábamos una planilla, tratábamos de sacar una foto o acompañarnos con alguna imagen, porque mucha gente a veces que está en la casa no nos puede acompañar. Y hoy en día se ha hecho una realidad y estamos llegando, acompañando también a los amigos de Carlos Cabrera, que hoy en día vamos a hacer muchas cosas muy lindas, y acompañándolo a ustedes. ¡Felices fiestas y muchísimas gracias por la atención! ¡Aplausos! 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 Muy bien, decíamos en la introducción que fue un año complicado, que fue un año complicado desde lo presupuestario, y también un año para encarar nuevos proyectos. La Federación Regional Santiago de El Deporte Motor invita al señor Pablo Velaez, porque va a ser entregado el reconocimiento por ser campeón de la categoría Cale Pusano, en toda la categoría que está creciendo, y también un año para encarar nuevos proyectos. ¡Aplausos! 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 Y también la Federación quería hacer un reconocimiento muy especial a un hombre con una traducción de transitoria inmensa. ¡Aplausos! 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 Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Agradecerle a la Federación de El Deporte Motor este reconocimiento. La verdad que es todo un orgullo. Pero esto no está solo para mí. Y para todos los pilotos que están aquí presentes. En algún momento le ponen tanto esfuerzo para correr. Y sin duda tienen un gran pedazo de talento adentro de cada uno para poder manejar un coche y carrera. Así que lo quiero agradecer a ellos también. A Pablo Ferrer por el campeonato. A los líderes de la Federación que hacen todo el esfuerzo. Todo el año para organizar la carrera. Que no es fácil. Los tiempos que no tanto han vivido. Bueno. No me queda más que decirlo. Le hice fiesta. Y muchas gracias nuevamente a todos. Aplausos. 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 Y dice solo, solo cosas bellas Mam, 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 mam